qué tal cómo están amigos de youtube bienvenidos a esta nueva sección del canal como vieron el título dice qué pasaría si esta sección va a constar de que yo voy a dar un tema ya sea algún componente o algún objeto que pueda pasar en tu vida diaria que se componga que no lo tengas entonces va a ser como una pequeña explicación de qué pasaría si entonces vamos adelante con este vídeo para este primer capítulo vamos a tener qué pasaría si no tienes colocada memoria ram o tu memoria ram está dañada entonces adelante ahora sí vamos a identificar primero como se mencionó anteriormente la memoria ram sirve para guardar registro de la computadora ya sea en la que tú estás manejando físicamente o bueno en el software o la que está pasando de manera interna en la computadora como sabemos la computadora facilita un montón al usuario donde esconde varias cosas que no es necesario que esté enterado que esté pasando entonces vamos con el primer caso que qué pasaría si a una laptop o una pc no le pongo memoria ram en no me refiero así de que ahí le puse poquito no no tiene nada o sea no le puse nada principalmente no va a prender y si llega a prender vamos a la pura imagen de la dios y se apaga porque como les dije la memoria ram guarda registros si tienes cuenta un disco duro no hay problema va a cargar la imagen del sistema operativo pero se va a apagar porque no tiene donde guardar qué usuarios hay si ya se metió o no todas las banderas toda la información de que ya pasó o no ha pasado no se puede guardar entonces por eso se apaga a la computadora ahora el siguiente caso es de se dañó la memoria ram igual en estos hay dos variantes que se dañen sólo un sector como les he comentado la memoria ram son un conjunto de memorias ya sea del tamaño de una micro sd entonces como son varias entonces cada una de estas memorias es un sector puede dar caso que se dañen sólo ciertos sectores o se dañen completamente la memoria ram qué pasa si se dañó un sector obviamente va a prender la computadora va a trabajar pero al momento de llegar a ese sector dañado va a aparecer el pantallazo azul que les he comentado anteriormente que no puedo paginar o utilizar esa parte de la pantalla digo de la memoria y entonces por eso se apaga o puede mandar ese error ya si de plano el componente tal cual la memoria ram está dañada no va a prender va a ser lo mismo como si no hubieras conectado nada al equipo porque la memoria ram está dañada esto que puede suceder solamente por descargas eléctricas o descargas estáticas entonces ojo con eso por eso no se tiene que tocar los pines directamente de las memorias y bueno amigos este ha sido el primer capítulo de esta serie espero que les haya servido y les haya gustado si es así denle like al vídeo compartan con sus amigos suscribanse al canal para ver las demás partes que pueden estar subiendo de esta serie y por no es nada amigos espero verlos para un próximo vídeo chao